Acaso he sembrado esfuerzo por cosechar aceptación Mi talento es tierra fértil, cada surco mi visión Haré lo que me nazca, no me importa una etiqueta Plasmando convicciones, mil ochenta o en viñetas Representa entrando en la escena, cerrojo y cadena Sin santo y seña, problemas, dilemas y puras tizañas Sin argumentos me quema, buscando verdades sin gemas Malas intenciones, son falsas condenas Les den por este mundillo, fuera de rebaño, soy la oveja negra Entrega es mi tinta gastada, real es mis noches pesadas Mi alma dañada, saldada las cuentas pasadas Pagando en mi modo y en mis coordenadas Que la chupen sus mentes cerradas, vale de nada su consentimiento Sin llaves y sin permiso y mira lo puta estoy adentro Uno ser y un reo más que hace rap de medio real Estoy ladrando sin bozal, abriendo el marco mi caudal Al micro y tinta leal, como drogo altero cal Con coraje sin engranajes, gajete mi oficio, este es mi arte verbal Esperé paciente pero ya son veintiuno en el lomo Rompiendo paradigmas sin buscar lógica al como Me lancé al mar sin preguntar y el cuerpo lleno de plomo E igual llevo ventaja, no me alcanzan ni por asomo Y como no indómitos y solo yo lo suelto así Voy sin miedo y sin freno, no más pavor con frenesí Soltándolo con gran furor, sigilo soy yo cual reptil Cargándolo con C4 y explotando toda esa shit Fátiga y inspira, duele que siga Pero sigo arriba, no me van a parar en esta liga Fakes y rías, mi movida está cerrada No importa lo que diga el resto, hago esto sin reparo Me llena, me calma, me gusta, me salta y espero que quede claro